¿Cómo formular frases? Recuerda, esto es parte de gramática, pero para mí, más que parte de gramática, es como yo le amo estructuras, cómo ayudarte a que formes estructuras. La mejor forma de ayudarte es animarte a que tú escribas tus propias frases. Eso es lo mejor, yo creo que lo mejor que puedo hacer por ti, más que darte estos ejemplos aquí. Para el video, busca un lápiz, toma tu teléfono, busca una aplicación donde puedas escribir e intenta hacer esta frase. ¿Tú sabes dónde vive mi mamá? ¿Ok? Recuerda, ¿tú sabes dónde vive mi mamá? La primera parte es pregunta, la segunda parte no es. ¿Sabe dónde vive mi mamá?